Un avión pretende volar alrededor del mundo solo con energía solar, sin combustible. El Solar Impulse 2, con una envergadura de alas de 72 metros, es más ancho que un Boeing 747. Sin embargo, su cabina solo deja espacio para una persona. Las alas están completamente cubiertas de paneles solares, en total 17.000 pequeños paneles, cada uno tan fino como un cabello humano. El fuselaje y el resto de componentes están fabricados con una técnica especial de fibra de carbono. Este material cubre el aparato por completo en láminas que son tres veces más ligeras que el papel. Cuatro motores ultraligeros impulsan el avión y son 90% más eficientes que los motores térmicos convencionales. En marzo de 2015, el avión despegará desde el Golfo Pérsico y volará sobre India y China antes de comenzar un viaje sobre el Pacífico. Volará a una altitud de 28.000 pies durante el día y 16.000 durante la noche para conservar energía. Tendrá que aterrizar en contadas ocasiones para cambiar de piloto, pero atravesará el Pacífico y el Atlántico sin interrupción. Es decir, para el piloto, esto supone entre 5 y 6 días en el aire, casi sin dormir. La salud de los pilotos es lo más delicado del proyecto. Podrán dormir algunos instantes de vez en cuando, pero no habrá piloto automático en el sistema, por lo que cuando duerman, si el avión se inclina más de 5 grados, las mangas de sus trajes, especialmente diseñados para el proyecto, vibrarán para avisarles que deben corregir el curso del vuelo.